Luego de que una mujer atropellara y matara a un policía federal en un punto de revisión en la carretera maxipista Mazatlán-Culiacán, el estado de la conductora del vehículo se reporta como grave y una de sus hijas que viajaban junto a ella será intervernida quirúrgicamente. La mujer que hasta el momento no ha sido identificada manejaba un automóvil versa blanco y venía acompañada por sus dos hijas menores de edad. La conductora pasó el retén de federales a exceso de velocidad, atropellando al elemento policíaco. Por lo que los agentes se sintieron agredidos y dispararon contra la mujer, lo que ocasionó que ella perdiera el control del vehículo y cayera sobre el camellón del medio.